Hola, soy Fabi, y dentro de las tendencias estéticas étnicas muy apegadas a la tierra y a la cultura local, con elementos decorativos elaborados de forma artesanal, les voy a compartir el estilo zen. Como siempre introduzco en estos videos de estilos étnicos o tendencias étnicas, les comparto el pizarrón, mi montaje de aula, para que los alumnos, las alumnas, puedan tener un contacto por ahí un poquito más directo con objetos artesanales del África, de América, del Asia, de Argentina, y se relacionan más directamente con este tema, libros también, les recomiendo lugares donde pueden ir a ver, por lo menos en, no sé dónde serán, pero seguramente donde residan tendrán este tipo de comercios que traen artículos y artesanías de todas partes del mundo, y que también venden billutería étnica. Libros, sí, recomendamos siempre este tipo de libros que acompañan los videos, y el estilo étnico engloba en sí mismo una variedad de subestilos que podíamos incluir en esta categoría, pero tienen sus propias diferencias, así podíamos englobar dentro del estilo étnico aquel que tiene tintes africanos, o bien aquel de tendencia mexicana, por no hablar de aquellos que mezclan el bojo con el árabe, o el colonial con lo oriental. En cualquier caso, el estilo étnico nos transporta sin duda a lugares exóticos, alejados de occidente y de climas cálidos, evocando ambientes fundamentalmente luminosos, con fronteras difusas entre lo exterior e interior, y con una estética muy pegada a la tierra, a la cultura local, con elementos decorativos elaborados de forma artesanal. Es precisamente la variedad de subestilos o corrientes que engloba el estilo étnico, lo que le hace difícil de categorizar en normas definidas. Veremos los distintos elementos que pueden identificar. El estilo zen es uno de los más relajantes austeros. El estilo zen en realidad puede definirse más como una filosofía de vida, o disciplina espiritual que como estilo decorativo como tal. Su origen se encuentra en las enseñanzas de Buda en el siglo VI a.C. y en las tradiciones espirituales del hinduismo, alcanzando su máxima expresión en el Japón de mediados del siglo XIII, influyendo profundamente en la mentalidad y las costumbres de la cultura tradicional japonesa. Llegó a occidente en últimas décadas del siglo XX, extendiendo su influencia a distintas áreas, como la arquitectura y la decoración. Este estilo se centra en la búsqueda del equilibrio, la armonía, la paz interior, a través de acciones simples y cotidianas. El arte de la caligrafía, la meditación, los rituales, la ceremonia de servir el té, o los arreglos florales son a punto de las actividades filitorias del zen, que marcan la decoración de este estilo. Los espacios decorados al estilo zen transmiten como ningún otro una sensación de paz y tranquilidad. La iluminación, normalmente sutil, escondida e indirecta. Es una de las notas más características, así como el uso de tonos neutros, blanco, gris, beige, combinado con negros, y en algunas ocasiones notas puntuales de color, fundamentalmente el rojo, el color de la bandera japonesa. Bueno, miremos una primera imagen, y como hablamos de relax y de meditación, qué mejor que tal vez un cuarto de baño, donde podemos relajarnos en esta magnífica bañera de madera, seguramente madera de teca, un ambiente con colores neutros, también algunos objetos como piedras, que evocan un poco la relación con la naturaleza, el mismo formato de los sanitarios, una mesada de madera. Es una estética bastante costosa de lograr, pero estos son las pautas, los materiales que se utilizan, que inclusive podemos ver en el lado derecho, algún tipo de porchelanato, revestimiento de tipo cerámico de alta calidad, que puede estar acorde o asociado a esta tendencia, que se relaciona muchísimo con lo natural. Además, este estilo se caracteriza por el empleo de materiales, en su estado natural, o poco industrializado, por eso les comentaba justamente, buscar elementos que si estuvieran industrializados, evocan un poquito a la naturaleza. Fundamentalmente, madera y piedra, la presencia de aromas y arreglos florales naturales, y pavimentos de maderas claras, como haya bambú o fresno, y empleo de tatamis. En cuanto al mobiliario, el estilo zen tiende a emplear piezas de máxima simplicidad y líneas rectas, siendo muy característica su poco altura, futones, mesas bajas, sillas, o almohadones o cojines a más del suelo. Los espacios zen suelen ser abiertos y luminosos, únicamente divididos por separadores de espacio, a base de puertas correderas o biombos, con cuadrantes translúcidos en papel de arroz. Son espacios convertibles, donde de lo mismo se come de día, se duerme de noche, se habita. Austeridad en los detalles, poca ornamentación, paredes desnudas y accesorios decorativos reducidos al mínimo, con ciertos toques budistas, contemplan las características de este particular estilo. Bueno, ahí tenemos, otra vez, un cuarto de baño. Si es cierto que un estilo puramente zen suele resultar poco práctico para los occidentales, suele resultar un estilo, fundamentalmente por la altura del mobiliario, un estilo de estética tranquila y relajada. Hace que gane cada día más adepto, justamente, en Occidente. Y ahí se puede ver nuevamente las maderas en colores crudos, claros, algunas piedras, revestimientos cerámicos, o pochelanatos, o cimentos alizados, que evoquen un poco esas texturas naturales, de la naturaleza sin procesar. El tema es un poco que no se note tanto el proceso industrial, aunque sea industrial. Grifería y accesorios los hay, inclusive hasta jaboneras, portacepillos, portapeines, hay una gran variedad hoy en día, porque es un estilo que viene ganando muchos adeptos de manera fuerte. Los sanitarios, hay una línea de sanitarios de alta tecnología también, con esta estética zen. Por supuesto, son de alto costo. Nuevamente, miren qué bonita esa bañera, en forma, diríamos, triangular, con bordes redondeados. Una placa de mármol, de color neutro, negro y blanco. Y nuevamente, evocando siempre esta tradición japonesa, del baño de inmersión, con piedras, y todo lo que tenga que ver con los aromas que acompañan, fíjense qué bien armado está ese sector de baño, con una caja de madera, y una base con una especie de canaleta, o solia, hecha con híjarros sueltos. Otro más, en este caso, con un proceso, diríamos, de revoque, imitando el marmolado, y un piso a tono. Hay sanitarios, acá, negros, satinados, de los cuales, sí, en temas muy importantes internacionales, se pueden adquirir o conseguir. La grifería también, hay gran variedad de grifería, de onda zen, es más, muchas firmas o fábricas, como el caso de la famosa de Marroca de sanitarios, mencionan reiteradamente la palabra zen en su nueva línea de sanitarios. También tenemos, por ejemplo, en un ámbito de ambiente único, porque se presta el Japón para eso, porque todo viene de la minca japonesa, de la casa del campo de Japón, que se divide por estos, no solo por el piso, por los tatamis, fíjense cómo está subdividida la alfombra verde del lado derecho, sino también por los paneles deslizables, que recién más, un ratito mencionamos, que son de papel de arroz aceitado. Entonces, siempre esa sensación virtual de dividir el ambiente, acompaña. No hay estampados, como verán, no hay motivos que caractericen ningún estilo, todo es más bien neutro, todo tiene que ver con estos materiales, que se toman de la naturaleza, pero sin demasiado proceso de pulimento o de transformación, pero que los evocan totalmente. Otra vez, fíjense, la bañera de diseño muy vanguardista, pero acompañando, estética zen, un lavatorio con unos estantes, diríamos, anexos o adjuntos a la propia columna del lavatorio, el tema de las luminarias, también bajas, accesorios, mesitas, o banquitos, o percheros, que simulan por ahí un tronco de árbol, lo mismo que esa base detrás del lavatorio, que parecería un biombo. Todo lo que tenga que ver con elementos móviles, con elementos deslizables, se relaciona con la decoración japonesa. Les mencioné hace un ratito la minca, la minca es la casa del campo japonesa tradicional, que se utiliza para todo uso, desde el almacenaje de productos agropecuarios, el ganado, la vivienda, que tiene un concepto de loft, y ya viene de tiempos inmemoriales, hay unas mincas que inclusive todavía perviven desde el siglo XVI en Japón, que son un gran referente para la arquitectura moderna, siempre fueron referentes los japoneses para los grandes arquitectos de la modernidad. Hoy en día, bueno, tenemos tantos materiales sintéticos como naturales, si no queremos usar madera natural, tenemos revestimientos de melamina, bueno, en este caso, fíjense, el azulejado, el encatado de la pared con unas gerencitas de tamaño un poquito más grandes, todas blancas, y nuevamente el recurso de esta especie de soña o guía perimetral con guijarros. La grifería, bueno, muy conceptualmente muy moderna, muy estilizada, y nuevamente en la sección del IBI, no de estar, podemos ver todo el mobiliario más bien bajo, obviamente, uno evoca el Japón con agarras de suelo también, ¿no? Modulares también que se pueden diagramar, no necesariamente de aspecto japonés, pero que pueden congeniar completamente con esta estética zen. En este caso particular hay vinilo, que recuerdo un poco el panda y el bambusto, serían más chino, pero también se combinan, porque el estilo zen puede también adquirir algunos toques propios del continente asiático, propios de China, así que no estaría mal también incluir este tipo de motivos decorativos. ¿Ven? A través de la caligrafía, es tan importante en Japón el arte de la caligrafía que se impone un poco la parte gráfica también de la decoración, bueno, muy zen este dormitorio, miren cómo están distribuidas las alfombras y los tatamis que se distribuyen de una manera particular numéricamente, es más, ellos arman los ambientes primero a través de la distribución de estos tatamis que están hechos en una esterilla, ribeteados con tela, he visto de lujos en algunas exposiciones con otro tipo de telas o ribetes, pero en este caso son los tradicionales, por lo general los negocios de alfombras suelen vender este tipo de piezas, son muy parecidas a las esteras que uno usa en la playa, por ejemplo, ¿no? Y después están todo lo que tiene que ver con luminarias de papel de arroz, estas que se despliegan, que también son de origen chino en muchos casos. Bueno, todo cuadriculado y fíjense en la puerta deslizable, si bien, si no quieren usar papel de arroz, pueden usar vidrio satinado. Bueno, más, y ahí están las puertas estas que comenté que se deslizan, que son la manera en que ellos van subviviendo los ambientes. No solo en las mincas japonesas, sino también en las viviendas urbanas. Observen nuevamente ahí abajo en la separación moñera del té, la bandeja, la tetera, las tacitas, en una mesa muy baja sobre una distribución de tatamis. Infaltable, ven en la pared algún tipo de colgante, algún tipo de tapiz colgante con evocación de flores características del Japón, flores de cerezo, por ejemplo. Más, aquí, interpretando nuevamente, porque esto es una reinterpretación del estilo zen para occidente, miren qué bonita esta distribución sobre los tatamis de muebles bajos, intercalando algún jardín zen, o un espacio zen de meditación. Saben que en Japón, en el arte japonés, en la arquitectura japonesa, hay dos distinciones, los templos shinto y los templos búdicos. Los templos búdicos, que casi todos son budistas zen, tienen este tipo de jardines con piedras y con el rastrillaje de las piedras y piedras grandes que van simbolizando un poco los elementos de la tierra, de la naturaleza. Si les interesa, en este canal está la arquitectura japonesa para poder ver de lo que estoy comentando. Así que ahí adentro se ha recreado, del lado derecho, un jardín zen interno. En el caso de los templos shinto, llevan la puerta tori, la puerta roja, que se identifica y casi todos son cercanos a un lugar acuático, son más bien lacustres, entonces, por un lado los templos shinto, por un lado los templos búdicos y son los búdicos los que llevan los jardines zen. Nuevamente, todo a ras de suelo y ¿por qué no incluir también diseño nórdico? Porque ese sillón que ven a la izquierda es un sillón escandinavo, diríamos, desde los que solía diseñar al bar alto. Con madera, vieron, multilaminada y curvada. No hay colores, es todo neutro, esto sería como un desván en una casa con techo de doble vertiente, esas casas que son de estética normanda. Así que puede aplicarse a un lugar de campo también. Bueno, más aquí con techos, vieron, con varillas de bambú, piso flotante, sí, de los nuevos, de los clásicos, con melamina de madera natural siempre, están acordes con esta estética zen de gran tranquilidad y calma. Fíjense la falta de color, claro, todo es neutro o algún color, como es el caso del beige, que en decoración se lo interpreta como neutro. Otra vez, miren allá los paneles deslizables y también el juego con piedras o similpiedras que se pueden hacer con pedazos de alfombra u otros materiales sintéticos. La tarima es un poco la regla para esta estética. Más, inclusive puede haber un rol de esteras o de varillas de madera, esas cortinas ven que se enrollan y también algunos accesorios ven que tienen que ver con elementos vegetales como ese supuesto jarrón que ven atrás y todo lo que tenga que ver con el servicio de la mesa como están viendo se asocia con vajillas de cerámica satinada en negro en blanco en gris con algunos individuales mantenidos también del mismo tipo de textura que los tatamis también aquí podemos volver a incluir estas lámparas colgantes que son las lámparas colgantes de papel de arroz que son de china pero que también se adaptan perfectamente a este estilo y fíjense nuevamente en la caligrafía como es un elemento decorativo emblemático todo más bien bajo por supuesto hay que tener agilidad para usar este tipo de muebles porque si no tiene dificultades para elevarse del suelo no es apto pero es un poco la costumbre ya que ellos en Japón actualmente en el mismo ambiente tienen escasez de espacio obviamente es un país densamente poblado vale mucho el metro cuadrado de propiedad de vivienda el mismo ambiente se desarma y arma permanentemente entonces los muebles son prácticos bajitos por ahí se van tirando contra el borde o un rincón del ambiente para transformarlo en otra cosa los estantes tratar de que no tengan mensuras en este caso otra vez se da mucho en el tema decoración de baño o sala de baño como hay tantos artefactos que hoy vienen como les conté de tantas firmas importantes que la hacen con estética zen entonces se presta mucho armarlo también incluye algún jardín con una no solo con elementos vegetales vivos sino también con esto que les comenté del jardín seco que proviene de la estética zen de los templos búdicos nuevamente ven todo muy abajo de suelo elementos de cerámica de piedra en colores neutros poca pocos motivos decorativos casi nada y de ser posible algunas cortinas con gran vuelo el vuelo el pliegue con gran vuelo de igual o de traslúcidas blanco pero también podemos tener los paneles orientales ahí nuevamente ven las puertas deslizables con lo adecuado divino como está armado fíjense a los zanzas de tatamis no necesariamente tienen que tener tatamis si bien los negocios de alfombra por lo menos aquí en el país argentino los negocios de alfombra importantes venden este tipo de recursos para el suelo pueden ustedes relaborarlo a través de moquets con ribetes de alfombras de estas que se compran de nivel industrial y ribetearlas todas siempre en la caligrafía siempre en los tonos de la tierra a través de la madera la grava el verde otra vez no hay color aquí no solo el verde que vemos de la vegetación exterior y siempre el efecto contemplativo porque el océano es contemplativo otra vez miren aquí un sector de baño ese tipo de bachas superpuestas ese tipo de grifería está accesible hoy en día a poder encontrarse y también la ubicación de algunas piedras estas piedras de arroyo tan característica algunas ramitas de bambú tarimas de madera miren que bonito el arbolito este tipo cerezo un bonsai un poquito más grande parece un bonsai gigante y la y la bañera que bueno es de alta tecnología de lo último de vanguardia que hay igual que es el ballero el ballero calefactor que ven en la pared también es fácil de conseguir en este caso hay como una suerte de cemento alisado con un aspecto tipo concreto u hormigón esto mismo se puede lugar con otros materiales no necesariamente con revoques hay inclusive melaminas que imitan este material hay un nicho en la pared para colocar algunos frascos y nuevamente ven el uso de la madera natural el color negro de ser posible por ahí en algunos artefactos sanitarios satinados negros satinados o también en este caso particular ya ligándonos mucho más a la tierra hacerlo de piedra nuevamente miren del lado izquierdo esa alfombra que evoca un poco ese rastrillaje que suenan a ser los monjes de los templos júdicos zen en Japón que van con grava ese jardín zen que les conté van rastrillando alrededor de las grandes ropas que van conformando el jardín y aquí se está imitando con esta magnífica alfombra son de alto costo esas alfombras sí porque tienen mucha densidad de pelo de nudo algún ikebana también como vimos acompaña algunas plantas muy de moda hoy en día de grandes hojas pueden sernos útiles el detalle de aquel sector calefacción ven con una columna con leños nuevamente ven el tema de la madera en el sector de baño accesorios y en este caso una cama con una suerte de baldaquino sin techo hecho con unas maderas talladas o tal vez unos troncos tallados que nos recuerdan también al cardón a lo que tuvieron en el norte andino pero si no también pueden elaborarlo a través de otros materiales de este lado derecho podemos ver también algunas figuras esbeltas similares a unos tótem de color más oscuro es importante el tema de agregar algunas flores o algunos conjuntos en Ikebana el color anaranjado podía ser muy apto para todo lo oriental inclusive lo recomienda el feshui o fonshuet así que podríamos tener ese toque decorativo con ese color observen en primer plano esos accesorios las tacitas para tomar el té el florerito y ese plato con unas frutas son típicamente de estética japonesa muy aptos para el centro también podíamos tener algunas ventanas con vídeos repartidos podían también ser acordes algunos muebles que ya vienen procesados industrialmente con esta estética japonesa y algunos trabajos de ilustración en la pared con círculos semicírculos que acompañan un poco la lámpara colgante que es cromada y viene de gusto también de diseño contemporáneo muy despojado todo bueno con esta imagen que resume un poco la imagen de Buda la luz introspectiva las ramitas de flores japonesas japonesas un espejo con elementos metálicos y colores oscuros de madera me despido espero que les haya sido útil que les haya gustado el estilo zen diríamos que es fácil de lograr el tema es el costo les vuelvo a mencionar eso porque todos los accesorios que vimos son bastante costosos especialmente los sanitarios pero bueno tenganlo en cuenta porque si van a ser algún lugar de relax es ideal por eso vimos tantas imágenes de baños y de salas de baño es ideal para ese ambiente hogarino muchas gracias hasta el próximo video